Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, porque actualmente el fútbol mundial, yo no creo que nadie vea a nadie hacia abajo. Sabemos perfectamente qué tipo de equipo vamos a enfrentar mañana, qué tipo de fútbol, qué tipo de todo que tiene. Y sabemos perfectamente que la última vez que disputó un partido con un equipo mexicano fue en Monterrey, y se empató aquí 0-0, y allá apenas se ganó 1-0. Entonces no estoy de acuerdo con usted, que aquí nosotros venimos a ver a la gente hacia abajo. No, nosotros somos humildes y trabajadores, y vamos a tomar el partido de mañana con toda la seriedad, sin menospreciar a nadie, porque nunca lo hemos hecho. Son dos cosas totalmente distintas. Una es el campeonato mexicano y otra es lo que iniciamos mañana. Lo que iniciamos mañana, las tres últimas veces hemos llegado a la final. Y no la hemos logrado. Pero el interés de la institución, de los jugadores de juego técnico, es siempre lograr el máximo en cada evento, en cada torneo que nosotros tenemos. Bueno, si empiezo a decir todo lo que sé del equipo mexicano, pues a lo mejor mañana cambian todo. Entonces mejor me lo aguanto. O sea, pero sé que es un equipo que tiene buenos jugadores. O sea, siempre ha sido, pues, referente en el fútbol salvadoreño. No es la primera vez que vengo aquí. He venido como jugador, ahora como entrenador. Y conozco perfectamente el fútbol salvadoreño, la verdad. Y nosotros sabemos perfectamente que tiene un gran equipo. Es, no sé, siempre está en los primeros lugares siendo campeón. Y naturalmente tiene buenos jugadores y un muy buen entrenador. Bueno, para mí es complicado armar un equipo mañana por la cantidad de buenos jugadores que tengo. O sea, la duda que tengo es, si pongo a esto, si pongo a esto, si pongo a esto, y los dos son buenos. O sea, esto es la única problemática que veo. Pero de ahí en fuera, pues, para mí es una cosa normal. Las decisiones que tomo es en beneficio del equipo. La justicia es para el equipo. Y naturalmente los 11 que inician muchas veces están muy a gusto. Y los otros, bueno, tienen hasta, como puede ser, razón en estar molesto, en estar a gusto. Pero saben perfectamente de que siempre hay oportunidades. Y tienen que aprovechar al máximo cuando se encuentren con ellas. Bueno, o sea, el estadio Cuscatrana es típico para los mexicanos, ¿no? Pues sabemos todos los enfrentamientos que ha habido a nivel de club, a nivel de selección. Muchas cosas que han sucedido. He estado en estos dos estadios que usted menciona. Naturalmente, el de aquí, pues, es una cosa más impactante, ¿no? Para el fútbol es el ambiente que nos gusta. Es muy parecido al que nosotros vivimos en nuestro estadio, en el volcán. Entonces, siempre que vengo, tengo buenos recuerdos, ¿no? Y naturalmente, pues, el fútbol es una cosa deportiva. Bueno, es una guerra, no es nada por el estilo. Entonces, siempre que hay esta competencia entre salvadoreños y mexicanos, esta disputa, pues, es válido. Y yo siempre tengo buenos recuerdos del pueblo salvadoreño, porque siempre nos ha acogido de una buena manera. Bueno, espérate mañana, entonces. Te voy a dar una sorpresa. Te voy a dar una sorpresa.